qué onda gente de youtube en qué se anda santo bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santo bienvenidos al capítulo número 17 de lo que va a rama medio hasta el momento así es bueno estamos en lo que es el traspaso de noviembre a diciembre por eso es acá donde se cambia lo que es el atuendo oficial del canal y pasamos a un atuendo más veraniego no así que así me van a ver hasta cuándo junio julio quizás un poquito antes cuando empieza otra vez en los fríos pasaremos otra vez al atuendo original del canal pero otra vez vuelve lo que es encima ahora más que nada que estamos reaccionando a dragon ball el cita y otra vez es la remera de goku 1 super saiyun fase dios azul y bueno así que ustedes estarán viendo este día 30 y el capítulo siguiente el día 1 así que ese es el traspaso a menos que estén unidos a los miembros del canal así que no vamos a ver para dónde van cara de este episodio porque pinta muy bien al parecer ya cerramos todo lo que es todo lo que estaba sucediendo en los capítulos pasados cerramos la semana pasada y ahora se va a ver otras cosas totalmente distintas así que una gente sin más que decir le voy a poner play a este capítulo rama podrías llevarle esto al doctor tofu a su platillo favorito sé que le gustará quisiera saber por qué no se lo llevas tú misma en persona kasumi y tú a dónde vas quiero ver la expresión de sorpresa del doctor todo sólo una excusa tienes para ver que le entregue bien no crees ser capaz de entregar claro que sí me gusta como rama va caminando siempre por la baranda esa por la reja dígame señora ya logró recordar la dirección es usted muy desatento debería ser más paciente es para usted la señora gracias por haberlo traído quiere pasar les voy a devolver el recipiente el tapa no tiene que devolver el tapa sí doctor esa es una ventana claro se comportó un poco raro no crees sigue teniendo esa igual me dijeron de los flash de cuando era niña acá en el que no hay tanta diferencia entre acá y la hermana enamorado de mi hermana casu y ya tenemos un altar gracias supongo que viene a venderlo de dónde viene esa voz la voz menciona conocida me parece algo chiquito es algo malo porque no me avisaste que me visitarías si me parece que es el audio cuchiquito nada más que más resposa podría ser tranquilamente la voz de de la chilindrina también eh ahora dime qué te trae por aquí quiero que veas bien esto y esto qué es son las candidatas a esposa que he conseguido no qué dices esposa mía pero pero mira tienen caderas bonitas acá no podría competir con ella esa chica fue la ganadora del concurso de las mejores caderas es miembro honoraria del grupo por la preservación de las mujeres caderonas y pronto debutará como cantante con el tema el blues del pelvista claro es que una cadera bien formada es mejor a la hora de tener familia mi hijo no carra una de esas chicas delgadas y frágiles que parece que se van a romper con tu hermano la hermana de Akane como era que se va a casarme mamá todavía no tengo pensado casarme soy muy joven qué queréis ser mi amor escuchaste lo que dijo tu hijo no puedo permitir que se aporte de ese modo chabón re loca la vieja el doctor tofu está enamorado de otra mujer no no puede ser la mujer a quien el doctor tofu ama buenas noches uff le interrumpieron justo eh como un día sal con el azúcar por eso quise traer otro plato y esta vez si sabrá bien ojo no le guste doctor es un plato favorito si el otro se lo comió gracias me encanta la comida china que queda deliciosa pero la carne también está aquí y Ranma y todos han venido a visitarme y que doctor que iba a decir ahora te devuelvo tu recipiente lo cambiaré por otro permíteme osea se equivoco la sal con el azúcar y lo mismo se lo comio doctor la puerta a la cocina no es por ahí que gracioso es si solo bromeaba jajaja ay no ahí si tienes que dar cuenta la madre que es lo que esta pasando aquí no oye cual es tu relación con mi hijo Kasumi la señora de mamá de tofu mucho gusto yo soy Kasumi Tendo hermana de Akane pero dime una cosa tu y tofu son novios no nada de eso jajaja pero me va a decir que que no hay algo no para que le lleva comida además no osea así de la nada tipo toma a llevar esto al doctor porque no había una excusa creo que estén problemas el doctor tofu ha estado enamorado de Kasumi desde hace ya mucho tiempo y me parece que Kasumi también eh ajá si además me he enterado de que ha ahorrado mucho dinero tiene el doctor tofu y eso que más da uno no debe pensar en las personas por lo que tienen él es un buen nombre eso es lo importante ah pero viste como son los japoneses no dinerito a dinerito ¿crees que yo soy interesada? para que tenga servicio y fortuna quisiera saberlo yo solo decía lo que escuché olvídalo pero si es cierto dice que los japoneses primero las minas japonesas te miran la billetera y después te miran viste si son japoneses como viste vean modo humano que raro verlo buenos días ¿dormiste bien anoche? si gracias ¿podrías traer un vaso con agua para el altar? claro oye mamá respecto a lo que dijiste anoche ay veo que estuviste pensando en ello pues si vuelvo a decirte que aún no necesito esposa ay no ya lo escuchaste mi amor sigue diciendo lo mismo yo creí que había meditado un poco sobre lo que le dije por favor mamá a menos que sea casi pronto estaré contigo mi amor espérame ¿que esta pasando? no cuidado buenos días mamá él es Genma viene a ayudarme no ya se transformó en panda otra vez soy Genma Saotome ya era mucho tiempo que esté como humano buenas tardes se la pasa más como panda que como humano se encuentra en casa hola Vicky que hay hola quisiera hablarme un momento por favor mmm que iba a meter la pata tan a viento porque debes sentirte muy acalorado con tanto pelo encima eso no es casi que habla o no casi como que yo debería pasar por su prometida de modo que su mamá se sintiera tranquila y lo dejara en paz cobraría 600 James por hora ¿que? ¿me cobrarás por esto? o no jajaja 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 que incluye jajaja 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 No, ¿y qué va a decir Kazumi cuando vea que está ahí con la otra? Randa, adelántate, sí. Pero, ¿por qué? Es que tengo que hacer algo, es todo. Raro, ¿no? ¡Bacane! ¿Qué va a hacer? ¿La va a seguir para ver qué hace? ¿No escuchaste lo que te dije? ¡Deja de seguirme! Ajá. Ajá, pensé que se iba a ir otra vez sigilosamente. ¡Hola, buenas tardes! Perdone, ¿el doctor Tofu en casa? No, salió un compromiso. Bueno, es que yo soy la novia del doctor Tofu, señora. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Se le adelantó. ¿Quiere decir que tú eres el amor de su vida? Mirá, mirá el carácter se mandó, boludo. Yo soy la futura esposa del doctor Tofu. No, y ahora cuando caiga con la otra, con Navi, te iba a decir, pero pará. ¿Cuántas tienes? Hubo la examina por todos lados. Sos muy delgadita, te vas a romper. Tenía que hacer una tienda que tienes caderas a las y por lo que veo son del mismo tamaño de las de la ganadora del concurso, bueno. Tiene un buen harto, o sea que eso es... Diremos que eres la candidata número dos de Tofu. ¿Y cuál es la? Ah, claro, la número uno de la... Eh, mirá vos, eh. O sea que Acane está aceptado por la madre. Además de los 6 hijos, por ahora, tuve que comprarte todo esto. Claro, no querrás que tu mamá me vea mal arreglada, ¿verdad? No, quiero ver la rachera de la doctor Tofu cuando diga, che, mirá, acá está tu... ¿Eh? ¿Dices que ella es tu novia? Sí, es seguro que te agradará. Ya lo verás, es una chica muy linda. Ven acá, Naviki. Hola. Le agarra del horto otra vez, pero este horto no es tan grande como el de la otra. Sí, y muy pronto va a ser mi esposa, ¿verdad, Naviki? Sí, mi amor. Sí, y tendremos una familia muy hermosa, ¿verdad? Bueno, es la mejor cadera, pero bueno. Está probada. Eres la candidata número 3 de Tofu. Ah, bien, bien. ¿Cómo que la número 3? Eres igual a tu padre, muy popular en Tefu. ¿Cómo? O sea que el padre tiene un aren también, ¿verdad? Pido que me ayudes a elegir la mejor novia para tu hijo. No quisiera que vaya a elegir a la mujer equivocada. Tú sabes lo peligroso que podría ser eso. Ah. La foto del padre. Mirá, ni hijo de pintanero también parece ser, ¿eh? Y bueno, o sea que las dos están aprobados. Hay que ver Kazumi con la agarra del horto a ver si es que también tiene un buen toto para ser aceptado. Uy, quedó re enojada Akane después de eso, ¿eh? Pero yo creí que ya había superado al doctor, pero vuelve. ¿Por qué no puedes echarte agua caliente antes de entrar? Mira cómo absorbió el agua a tu piel de panda, papá. Escúchame, hijo. ¿Qué dijiste? Tiene que volver a... Tiene que volver a donde estaba el agua, ¿no? Si se le absorbió los pelos y se transformó en panda. Se transformó en Omar. Quiere decir que el agua que tenía los pelos se tiene que volver a la bañera. ¿Eh? Rana. Papá ya me contó todo lo que pasó. ¿Ah? Sobre tu futuro matrimonio con el doctor Tofu y eso. Ah, eso es. ¿Sabes qué, Akane? Me da mucho gusto. ¿No sabes cocinar? No eres sexy. Eres demasiado fuerte. Y te encanta lucirte ante todos, además de tener las mejores caderas del Japón. Mueve las caderas. De lado a lado. Mira cómo se va a... Pero ¿por qué la va a... ¿Por qué la va a chutar así? ¡Ya cállate! Le dejó el culo para arriba. ¡No, cómo crees! ¡No, mirá quién apareció! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Las caderas a mover. ¡Bam, bam, bam, bam! Se le pegó la canción, boludo. Mira cómo se balancean al caminete. ¡Bam, bam, bam, bam! Le dijeron que tiene buenas caderas. O sea, le dijeron que tiene buenas y... Nos encantaría contar con tu presencia. ¡Tobu y su mamá! Todo es por mi querida hermana. ¡Oye, Kazumi! Voy a salir un momento. ¿Y pero por qué no fue Kazumi de una, oro? Para que le inspeccionen el... El tuje. A ver si es que lo tiene... ¿A dónde iría? ¡No! ¡Akane! Porque esta también está recontraenganchada con el doctor. ¡Mamiki! ¡Akane! ¿Qué haces aquí? Yo las invité. Quise que vinieran las dos al mismo tiempo, ya que son hermanas. Y no debe haber secreto. Falta la tercera, che. ¿Uno saluda? ¿Qué tal, Akane? Pero, ¿qué haces aquí? Ella es la chica que vino a decirme que era tu prometida. ¿Por eso la llamé? ¡Akane! ¿Cómo te atreves? ¿Y tú qué estás haciendo? Bueno, es que yo... Dinero, dinerito. A continuación, voy a elegir a la futura esposa de mi... ¡Eh! Falta la tercera. No puede elegir a las tres hermanas, bolón. ¿Ceremonia? Sí, prepárense. Me encanta que el otro esté de panda, bolón. Por medio de la ceremonia voy a comprobar cuál de las dos tiene la mejor cadera, ¿entendido? Fíjense muy bien, niñas. ¿Quieres una esposa que se haga muy feliz? ¡Ja, ja, ja! ¿Pústate a una con cadera? Voy a luchar y ahora hagas así. ¡Uno, dos, y tres! ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿por qué haces esto? Ranma, ¿por qué no vas e impides que a Cane sea la futura esposa del doctor? Va a tener cuatro, bolón. ¿Te ves bien? ¡Me las pagarás! Ranma de... Que tengas buena suerte. O sea que va a tener a las tres hermanas y a Ranma, bolón, las cuatro. ¡Uy, una esposa que ama muy feliz! ¡Busca que sea una con caderas muy anchas! ¡Uno, dos, y tres! ¡Venga, les piden un momento! ¡Ranma! ¿Quién es esa muchacha? ¡Ah! ¡Aquí que usted es la mamá de Toku! ¡Pues yo soy su novia! ¡Me da mucho gusto conocerla a la señora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Toku y yo estábamos ya comprometidos desde antes de que estas dos entrometidas aparecieran. ¡No es cierto, mi amor! ¡Acaso has perdido la razón! ¡No! ¡Oiga, ¿qué está haciendo? ¡¿Qué le pasa?! ¡Qué maravilloso! ¡Es la cadera que he estado buscando de vuestros anchos y fuertes que he estructurado sea más extraordinaria! ¡Hijo, finalmente he tomado la decisión! ¡Debes casarte con esta chica! ¡Es la mejor para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡O sea que el mejor no te es el de rama chica, ¿verdad? Bueno, eso ya lo habíamos comprobado anteriormente con las fotos que habías tomado. ¡Buena madre! ¡Creo que todos están divirtiendo! ¡Oh, no! ¡Kasumi, eres tú! ¡Es la original! Así que se trata de una fiesta de disfraces. ¿Y por qué a mí no me invitaron, amigos? ¡Sí! ¡Bueno, es que yo, pues, este... ¡Kasumi, por qué no pasas! ¡Esta es la original! Mamá, quiero decir que yo voy a elegir a mi esposa. No, decide que sí tiene que ser la hermana de Acáneo, ¿verdad? ¡Dane, dale, doctor! ¡Es tuya! ¡Es tu momento! ¡Es tu momento de brisa! ¿Qué te pasa? ¡Dane, dilo! ¡Yo, te, te, te amo! ¡No! ¡Es mi herida! ¡Ay! ¡Ah, doctor Tofu, siempre es tan gracioso! ¡Ay, pensé que se le iba a tirar, boludo! ¡No puede ser! ¡Mirá, la re engañó, boludo! ¡Le hizo el ole, boludo! ¡Estaba al lado del muñeco y eligió el muñeco! ¡La otra estuvo así de comerle la boca! ¿Dio de Flashback? ¡Ah, de ella! ¡Otra vez va a quedar este inconcluso, che! ¡Una pena! A ver, a ver, a ver, ¿en qué quedó? Nuestro querido Tofu se parece tanto a ti, cariño Yo supe desde el primer momento que esa chica era el amor de nuestro hijo Pero quise presionarlo para que se animara a declararle su amor, es todo ¿Cuál, cuál? He podido darme cuenta de que todos por aquí son muy buenos y se nota que quieren mucho a nuestro hijo ¡Ah, ya puedo regresar a casa tranquila de ver que está bien y que elegirá a la mujer correcta! ¡Qué alegría ver a un hijo de mamá! ¡Ah, o sea que sabía perfectamente! Hay gente que lo quiere Veo que todas mis preocupaciones estaban por demás Oye, panda, no vayas a decir nada a nadie ¡Ah, ja, ja! Bueno, ya puedo regresar tranquilamente a mi casa No llores, mi amor, por tu ayuda Parece a Don Ramón, moro de ser O sea que entonces la vieja sí sabía que quería a la hermana de Akane como esposa Y lo quiso presionar para que elija a la piba Estuvo a punto ¡Ah, ja, 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 ja! Tiene pena molestarte ¿Por qué? No es molestia ¡Doctor, la estación es hacia allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! ¡Tienes razón! Eh, pero ¿commitirá en una rama en chico en frente de todos o qué onda? Akane, si tu fumo se decide pronto a declarársele a Kazumi Quiero que tú le des una mano, ¿sí? Ah, pensé que iba a decir Quiero que tú seas la indicada, ¿eh? ¡Sí! No, pobre Akane, bueno, le destruíse todo ¡Oh, cabo! ¡Espérame, ingrato! Le destruíse todo el corazón, ¿o no? En cambio la otra sí se sacó la... ¡Oh, por cierto! Despíradme del panda, por favor La otra sí se sacó buen diseño La otra sí se sacó la otra tan agradable, ¿verdad? Sí, lo es Y muy buena mamá, por cierto El otro vestido ¿Tiene razón? Y dime, rana ¿Por qué decidiste participar como candidata al matrimonio con el Dr. Tofu? ¿Ah? Porque... Porque soy más bonita que tú Por eso ¡Qué bonita en que nada! Además, pobre doctor, tenía que salvarlo de ti ¿Cómo te atreves a ser tan grosero? ¡Cállate, eres una pesada! ¡Tan grosero! Bien, bien, bien Y así termina en el capítulo Genial, genial Estuvo bastante bien, ¿verdad? Che, ¿eh? ¡Ey! ¡No, ending! ¡Eh, eh! A ver, a ver, a ver Con cartas dando vuelta O... Lo que simula para mí Serían cartas, ¿no? ¿Cómo gira? ¡Eh! Bien tranquila La canción, pero Con todo un coral cantando atrás, ¿eh? No es una sola persona Si no son pareces Que son varios cantando Bien japonés, che, suena esto Bien pop japonés De los noventa ¡Eh! Suena bien, suena bien Me gusta, ¿eh? El... Uno ya, obviamente De tanto escucharlo Eh... Sí que... Me gusta bastante Pero este No supera el primero Pero sí Está ahí Eh... Bastante bien Me gusta el ritmo que tiene Y la base instrumental Eh... Muy... Pop electrónico, ¿no? Es muy electrónico todo Un landing bastante correcto Bastante correcto Eh... Bueno, estuvo bastante bien el capítulo Muy divertido Yo pensé al final Que iban a elegir Que iban a elegir a la hermana de Akane Eh... Muy pero muy divertido Eh... Así que no Eh... Un capítulo que cierra acá O sea que no tiene para parte 2 O sea que el siguiente episodio capaz que Eh... Larguen con alguna otra historia nueva O puede ser algo totalmente unitario Como el que acabamos de ver ahora, ¿no? Así que bueno, gente Hasta acá el capítulo Muchísimas gracias por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Y abajo les grisando el video A lo que es el grupo de Jodú Si se quieren unir Este es otro canal Eh... Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirarle unos mensajitos El Twitch Si quieren ver videos en vídeo Nos reciben En el próximo capítulo, gente Un saludo ¡Suscríbete al canal!